Bienvenidos a Plugins en 5 Minutos o Menos, en donde yo tengo 5 minutos para explicarte todo lo que tú necesitas saber acerca de estos plugins que puedes escribir en ways.america.com. Recuerda suscribirte y la sección de comentarios también está completamente abierta. Corre tiempo. JJP Vocals. Un plugin bastante, bastante sencillo de utilizar. Fue diseñado por Jack Joseph Puig, ingeniero de audio que ha trabajado en muchísima, muchísima música. Para mi gusto, tiene muy buen oído y tiene una manera muy interesante de procesar. Ahora, lo importante de estos plugins, que son los de Signature Series, en este caso los de Jack Joseph Puig, dentro de la colección tenemos de bajo, tenemos de guitarra, tenemos de batería, tenemos de piano, de percusiones y de voces. El punto de todos estos plugins es de que te pone las distintas cadenas que él utiliza para procesar en un solo plugin y lo hace de una manera muy sencilla para que tú te puedas mantener creativo. Entonces, aquí a cuestiones de parámetros tenemos lo siguiente, tenemos el botón de sensibilidad. Recuerda de que en este botón en específico vas a tener distintos colores, que está en amarillo, verde y rojo. A lo que está haciendo referencia es cuánta señal le estás mandando y cómo va a procesar los distintos efectos a través de la señal que tú le estás mandando. Así que tú puedes calentar un poquito la señal o la puedes mantener un poquito más tranquila. Tenemos a cuestiones de ecualización, tenemos graves y tenemos agudos, tenemos un de-assert y tenemos una compresión. En esta sección de acá tenemos distintos faders en donde puedes activar y desactivar absolutamente todos. En el caso del main es un preamplificador Focusrite. En el botón de Magic le va a agregar reverberación, en el despacio también le va a agregar reverberación, agregar ataque, actitud y presencia. Ahora, yo sé qué estás pensando ahorita, pero qué es lo que están haciendo. El punto de todo esto es de que tú puedas mantenerte creativo y no basarte tanto en la parte técnica para que puedas seguir trabajando. Y esa es la parte importante. Si están haciendo distinto proceso paralelo, si están haciendo cosas muy complicadas, si lo puedes hacer con promes individuales, pero tuvieras que armar distintas cadenas para llegar a este resultado. En esta sección de acá tenemos los distintos modos que tenemos dos de hombre y uno de mujer. Ahora, estos a lo que están haciendo referencia es del tipo de proceso que están pasando detrás de cámaras. Los tres se escuchan distinto y están haciendo distintas cosas. En el caso del que son para hombre, está haciendo referencia a ciertas frecuencias, especialmente en la parte de ecualización y del de-esser y también a cuestión de lo que van a ser las reverberaciones y la actitud y la presencia, que está basado en frecuencias que típicamente va a tener la voz de un hombre y también el de la mujer. Así que a eso es a lo que están haciendo referencia a los distintos modos. Entonces, en este caso se lo estoy aplicando a unas voces. Lo que vamos a hacer aquí es, de que lo voy a desactivar, sí va a haber un cambio de volumen y estoy consciente de eso, pero quiero que lo escuches con la mezcla y luego lo vamos a escuchar en solo. Entonces, desactivado, se escucha así y solamente estoy utilizando este plugin, no lleva nada más. Todo está mucho más al frente. Entonces, lo voy a poner solo para que pueda escuchar qué es lo que está pasando. Si nosotros queremos modificar un poquito más lo del espacio y del ataque, vamos a escuchar. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino. En el ataque, escucho una compresión paralela. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Ok, se acabó el tiempo, pero voy a hablar un poquito más de esto. No tenía planeada esta parte, pero pues ya que estamos aquí. En el caso de la presencia... Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Estoy escuchando una ecualización, obviamente en los agudos, pero también para mis oídos, está haciéndolo casi como si fuera un... No voy a decir que un diseñador de transientes, porque no es eso, pero sí está trabajando a cuestión de ecualización en un rango muy específico sin tocar a los demás. Mira, ponle atención aquí. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Y en el caso de magia... Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. En el caso de magia, voy a escuchar una vez más. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Está agregando la ecualización y un poco de compresión que está haciendo de que el de-esser reaccione un poquito más. Y eso que aquí lo tengo bastante abajo. Entonces, aquí también lo que voy a hacer es de que lo voy a cambiar aquí de los distintos parámetros, solamente para que escuches los tres modos distintos. Ahorita lo estoy poniendo en solo, nada más para dar la demostración, pero recuerda de no mezclar en solo. Entonces, ahora sí, escuchemos en los distintos modos. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Trinas lo esclavizan y le imponen... Si te dices cuenta, en el de mujer, la parte de los agudos está mucho más presente. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Ahora, aquí en el caso del de mujer, sí, las frecuencias son más agudas y tiene un poquito más de ese aire. Para mis oídos es mucho más brillante que las otras, así que también es importante tomar en cuenta esos puntos. Entonces, aquí lo voy a poner ya en contexto y lo voy a dejar así. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Que también funciona. Pasó algo también muy interesante. Te dices cuenta que cuando lo tenía en solo se escuchaba muy brillante y en contexto se acomoda más en la mezcla. Por eso no mezclas en solo, porque tú puedes hacer el que suena increíble en solo y en el momento en el que le pones todos los demás instrumentos a como sonar en solo. Porque recuerda, solamente tú lo vas a escuchar en solo. Tienes básicamente todo lo que necesitas en un solo plugin y ahí está. Y nada más también aquí para hacer la demostración, lo voy a poner en el de Mail 2 y aquí lo voy a procesar rápidamente. Trinas lo esclavizan y le imponen lo que debe pensar, es un adicto de ilusiones que le impiden su camino a encontrar. Y así de fácil. Ahora recuerda, esta parte aquí del Main también es muy importante porque la puedes utilizar para agregarle armónicos. Y recuerda que puedes activar y desactivar absolutamente todos. Y para más información visita www.websdatenamerica.com y nos vemos en el próximo video. Estos fueron plugins en 5 minutos o menos.